El vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, recorrió el sector agrícola e industrial en la provincia de Guayas y en los Ríos. El segundo mandatario también supervisó la entrega de ayuda humanitaria y asistencia médica a personas de escasos recursos. Junto al ministro de Agricultura, Javier Lazo, el segundo mandatario mantuvo un encuentro con arroceros en el recinto Bella Luz en Juján, provincia del Guayas. Siendo esta provincia la principal productora de arroz, abarca el 75% de la producción nacional de la gramínea, superando el millón de toneladas. Hemos visitado a agricultores, a quienes no han parado de trabajar, a quienes nos han permitido mantener la cuarentena con alimentación. Los representantes del gremio agrícola agradecieron la gestión y la entrega de créditos productivos. Histórico para nuestro sector, nuestro recinto, porque nunca hemos tenido una visita de distinguidas autoridades de nuestro país. Nosotros somos los que producimos y todo tipo de productos para las ciudades. El señor vicepresidente lo ha hecho el día de hoy y este día va a ser tomado en cuenta por muchos años acá en el sector, porque el señor ministro de Agricultura también nos ha visitado, ha visitado nuestros cultivos. Con el gobernador del Guayas inauguraron el hospital del día recinto de Fátima en Santa Lucía. Junto con el señor alcalde, un trabajo conjunto del municipio de Santa Lucía y el gobierno nacional, un pequeño hospital que aquí en el recinto Fátima va a dar vacunación, exámenes de sangre, una farmacia básica, odontología, ginecología, pediatría y consulta médica general. Vamos a seguir fortaleciendo el primer nivel de salud más cerca de la gente en los pequeños recintos. A su paso por la provincia de Los Ríos, junto al gobernador, recorrió la fábrica Impaexa del Grupo Familia en Babaoyo, dedicada a la producción de material sanitario y que no paró su producción durante la pandemia. Productores de papel en una fábrica, hemos visitado las industrias que también han sido básicas, han sido indispensables durante la cuarentena y que nos han demostrado cómo se puede trabajar o cómo han trabajado en estos más de dos meses, cuidando y priorizando la salud del personal. En ambos casos, tanto en la apiladora como en la fábrica de papel, cero fallecidos por COVID. Con el apoyo de las brigadas médicas, también se entregó kits de víveres y se brindó atención médica a las familias de escasos recursos en el sector Solbrisa y en el sector La Posa, acompañado del alcalde de Pueblo Viejo, quien le entregó las llaves de la ciudad. Y hemos llegado con lo que siempre hacemos, con alimentación, salud, fumigación y todas las atenciones necesarias para las personas en condición de vulnerabilidad. Estuvieron en el centro de aislamiento provisional, que cuenta con 20 camas y que hoy solo tiene un paciente. Para impulsar la economía, los agricultores recibieron un préstamo de Ban Ecuador de 15 mil dólares cada uno. Para poder mejorar las tierras, mejorar semillas y así incentivar mucho más la producción de arroz.